¿Consciente de que el problema de la inseguridad en Michoacán no está concluido y el Estado deberá afrontar ahora las secuelas que aún quedan del crimen organizado? Jaime Esparza Cortina tomó este lunes las riendas de la Secretaría de Gobierno del Estado. Estoy plenamente consciente de que la problemática de seguridad pública en Michoacán no se ha resuelto totalmente y ahora nos va a tocar a nosotros intensificar las secciones que se han llevado a cabo para abatir el índice delictivo. Luego de ser nombrado por el gobernador Salvador Jara Guerrero como secretario de Gobierno, Esparza Cortina recalcó que con el trabajo coordinado que realizará el Estado con la Federación, está garantizada la seguridad para el proceso electoral. Yo buscaré comunicación con los órganos electorales, tendré que platicar con los señores consejeros del INE, con los magistrados del Tribunal Electoral y tendremos que estar muy en contacto para ir definiendo estrategias y por otro lado buscar analizar la posibilidad de iniciar protocolos de seguridad para los candidatos y todo lo que tengamos que hacer relacionado con este tema. Jaime Esparza recalcó que el ciclo del comisionado en Michoacán está cerrado y corresponde al Estado garantizar la seguridad de los michoacanos. Es un ciclo cerrado, el señor comisionado Castillo concluyó su gestión por instituciones del gobierno federal y entonces lo demás quedará a mano del gobierno estatal y estoy consciente de que yo como secretario de gobierno tendré que ajustarme a lo que la ley establece. Tras su nombramiento, el nuevo secretario de gobierno dijo que quien quiera permanecer en su equipo deberá sujetarse a un trabajo de 24 horas diarias. Para Quasar TV, Sandra Saenz.